Este fin de semana encontraréis a Chur en la Zona Muerte Europea, justo en Bahía del Viento. Tendréis que aterrizar en esta zona de aquí, si es que quiere cargar, justo aquí, y luego dirigidos al acantilado de aquí arriba. Ahora lo veréis aquí en pantalla, está justo aquí en caso de que seáis nuevos. Y este fin de semana nos ha traído lo siguiente, tenemos el fusil de pulsos exótico, el danza gravitatoria, los guantes fragmentos de Galanor para cazador con 66. Wow, este es un muy buen exótico y esos son muy buenos estados, así que definitivamente lo recomiendo, este es un 9 con 6 en mi opinión. Luego tenemos León Rampante a 63, este siempre va bien para manejarse, maniobrar, y está a 63 así que es un bien, es un 8. Raspao, bueno, sí, un 8 raspao. Y finalmente Botas de Luna Facción, a 68 a la verga, wow. O sea, estos exóticos se van mucho mejor en primer año antes de que lo nerfearan, pero sigue yendo muy bien y se puede acumular con otra serie de efectos. La verdad es que está bien. Y los estados están genial, o sea, por no decir de los mejores que puedes obtener, así que totalmente recomendado. Bueno, en cuanto a armas, tenemos velocidad de escapada con desenfundado veloz, último baile, fría negativa con momento C, trabajos y fatigas con blanco móvil, primero y último confunda con carga automática, guillotina, esta espada va bien. Siempre creo que la semana pasada vino con él, que nos interesaba que aumentaba el daño por cada golpe, pero, bueno, esto de hecho está bien también, si le sacas partida. De cualquier modo está muy bien la espada en sí, y finalmente entrada de la realeza, el lanzacohetes. También, la que más destacaría supongo que sería la espada realmente, aunque no traiga los mejores peces. Luego, en cuanto a, oh Dios, tenemos guantes a 66 para cazadores, os recuerdo que titanes y hechiceros cambian, pero los cazadores tenemos guantes a 66, pecho 60, distintivo normal, o casco a 65 también. Y botas a 59, oye, merece muchísimo la pena los guantes y el casco, o sea, 100%. Bueno, y bueno, como veis, lo que viene a ser la armadura es la de cacería salvaje, vale, de temporada de la caza, y también la podréis obtener con el titán y el hechicero, si venís con esas clases. Y también tenéis la aventura xenología, vale, en caso de que aún no hayáis completado o os falte un cifrado, vale, si no podéis obtenerlas porque ya tenéis un cifrado, vale, que es esto de aquí. Para obtenerla tendréis que gastarlo antes. Y en cuanto a pruebas de Osiris, tenemos el subfusil experto, si lográis el pase impecable, las 7 victorias sin perder, botan los guantes, pecho, casco, botas, el francotirador, pulsos, cañón de mano, espada, el subfusil normal y arrepentimiento de Reed. Suerte con ello y suerte con las recompensas. En cuanto al mapa de las pruebas de Osiris, este fin de semana tenemos estandarte caído, vale, teniendo en cuenta todos los cambios que han llegado con el 30 aniversario, vale, y también hay una serie de nuevas armas. Así que preparaos para pasarlo bien, vale, va a estar divertido probar todo lo nuevo y ver qué tal está el sandbox, ahora que han cambiado tantas cosas. Y suerte, suerte con los pases y con las recompensas. Pero dicho eso, nos despedimos. Aparentemente este fin de semana no ha aparecido la semana que viene en Destiny, vale, no me ha cargado y mira que he entrado al juego después de que pasara la hora, vale, para que cargara, así no falla nunca. Así que sí, eso es extraño. Oye, shoutout a Cooper también, vale, y bendiciones a todos. Dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, buen fin de, mejores fiestas y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. 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 Adiós.